¿Qué pasa con los casos antiguos? ¿Qué pasa con los casos antiguos? Esta joven a la que llamaremos Natalia y su pequeña hija han llegado a este lugar para ver si alguien le ayuda a resolver su caso, pues desde hace un año no ha podido cobrar la pensión alimenticia de la niña. Otra vez estoy en este caso porque como él ya me depositó en ese tiempo, ya será un año, es que me depositó lo que yo tenía que dar, o sea ya le cogí yo una vez ya le cogí detenido, me depositó lo que estaba ahí y otra vez no sé nada de él, ni me llaman ni nada. El caso de Natalia data de 2009, año en que se reformó el código de la niñez y adolescencia y se fijaron las tablas de pensiones alimenticias. De acuerdo a la misma, a esta joven le fijaron una provisional, pues el padre de la niña nunca se presentó a las audiencias. Lo que pasa es que el juez esa vez como ha sido el trámite que él tiene que presentarse y él no se presentó esa vez en la audiencia, entonces el juez como él no se presentó puso los 60 dólares, lo que estaba en esa época en la tabla. Han pasado cuatro años y la pensión fijada para la pequeña mayor sigue siendo de 60 dólares, pese a que según el artículo 12 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ese valor debía haber subido cada año y ahora debería estar fijado en 86 dólares con 50 centavos. Aunque el padre fuera cumplido en el pago, igual a Natalia dicho rubro no le alcanzaría. No me alcanza los 60 dólares que no puedo hacer paz, no me alcanza porque yo igual tengo que pagarle a mi hija en el jardín, en el comedor que está y en el recorrido. El caso de Natalia no es aislado, historias como esta se viven todos los días en las consultas privadas de los abogados. Hasta la oficina de Celso Suquillo llega Jimena Tipantuña, ella es otra mujer con una historia de replay. Yo me casé y él me ha hecho el divorcio en el 2002, él se ha divorciado porque yo no sabía que yo me había divorciado con él. Yo en el 2002 he estado divorciada y yo me llegué a enterar en el 2008 que yo ya no he sido la mujer de él, pero convivía todavía con él. Los abogados aseguran que este tipo de casos son muy recurrentes. Con una facilidad espantosa puede convertirse en divorciado sin que la mujer sea citada legalmente y lo que es más grave, hablando de los menores, sin que la mujer pueda opinar la pensión necesaria para la subsistencia de sus hijos. Eso fue precisamente lo que sucedió con Jimena. No me ha hecho saber nada, él solito ha puesto 40 dólares con el abogado de él. Al igual que Natalia, para Jimena durante 12 años han sido ocasionales las veces que ha recibido algún recurso de su ex marido. Pese a que la ley también contempla la orden de apremio, es decir, de privación de libertad para los padres incumplidos, ni Jimena ni Natalia han podido hacer la efectiva. No le puedo acoger porque él me acuerdo que un día me dijo que nunca le podría acoger a él, que nunca me ha de dar nada. Y hasta ahora, como le digo, no me da él nada. Suquillo explica cuáles son las deficiencias que se presentan al respecto. Creo que la DINAPEN, que es la policía especializada de menores, no ha tenido una efectividad de esperarse. No ha corrido paralelamente o concurrentemente con la intención de la ley de la rapidez, de la agilidad. El caso de Jimena pertenece a aquellos juicios de divorcio anteriores al 2009 y cuya resolución de pensiones alimenticias se hacía a discreción. Son procesos que no han podido ser resueltos ni homologados con la ley actual y que por lo tanto se encuentran represados en los juzgados de lo civil. Esta reforma no ha llegado a los jueces de lo civil que realmente le han dado las espaldas a la ley, le ignoran a la ley y hay una irresponsabilidad y un olvido por el tema de los menores. Según datos del Consejo de la Judicatura, hasta el 2012 se registraban 859.435 causas como las de Jimena y de Natalia en proceso y sin ser resueltas. Los expertos nos explican que una de las razones para que estos casos sigan sin resolverse es que la modernización de la justicia todavía no llega a cumplir con su propósito de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí viene la inquietud, cuánto del sistema está lo suficientemente modernizado como para poder ingresar y hacer un aumento, un incremento de valores, porque eso requiere que aquellos todos juicios que están sobre el piso todavía en algunos juzgados, que se repletan, puedan ingresar al sistema. El problema es que en materia de niños la justicia que tarda no es justicia, porque las vulneraciones afectan directamente a los niños, cuyas necesidades no pueden ser satisfechas y el problema lo tienen que afrontar directamente las madres. Jimena, con lágrimas en los ojos, nos cuenta una de tantas veces que no pudo cumplirle un requerimiento a su hija. No quisiera llorar, pero sí fue un día muy doloroso, muy doloroso para mí, porque mi hija estuvo en la escuela y me pidió, porque se iban todo el mundo de paseo, y mi hija yo no tuve para darle. Mi hija no tuvo, porque no tenía plata para mandarle de paseo. Jimena y Natalia sienten que en sus respectivos casos la justicia no ha sido justa. O sea, más importancia para que nos ayuden más rápido, porque nosotros estamos pidiendo para ellos. Y no, la verdad aquí no veo que se aligeran los papeles ni nada. Jimena y Natalia, dos ejemplos de mujeres que han aprendido una lucha que parece no tener fin y que esperan de manos de la justicia lo que a sus hijos les fue negado por parte de sus progenitores. No solo las madres sufren cuando las parejas se separan. Pedro y José son dos padres responsables. Pese a la separación con sus parejas, nunca dejaron de lado su obligación de cubrir las necesidades económicas de sus pequeños. A pesar de esto, no pueden ver a sus hijos. Por historias como estas, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los progenitores podrán ejercer el derecho de visitas. Pedro y José esperan que la ley les permita retomar la relación con sus niños. Ya son siete años que Pedro no puede ver a sus hijos. Desde la separación con su expareja, solo le quedan en su memoria los gratos recuerdos de una vida junto a ellos. Es un vacío que tú sientes, el estar lejos de tus hijos, el no poder compartir, el no poder estar al lado en momentos de enfermedad, en momentos de alegría. El horario de visitas no se ha definido legalmente. Sin embargo, estos hechos no lo eximen a cumplir con sus obligaciones como padre. Él provee mensualmente de un valor que ayuda a cancelar las necesidades de sus hijos. En momentos con empleo, en momentos sin empleo, yo tengo una responsabilidad con ellos y siempre he estado pendiente de lo que ellos necesitan. Siempre he trabajado en función de ellos, porque yo sé lo que ellos necesitan. Al otro lado de la ciudad conocimos a Jorge. Él vive una historia similar, pues hace 14 meses no puede ver a su pequeño hijo, aunque en un inicio el niño vivió con él. Fue un acuerdo de palabra en el que ella podía verle los fines de semana. Ella podía llamarle, ella podía siempre tener acceso a él. Había un acuerdo ad hoc de que yo pagaba todo lo que él gastara. Yo le dije, yo le propuse. Ella aceptó. Para Álvaro Sainz, gerente ejecutivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el prohibir las visitas de los progenitores es perjudicial para el infante. Todo esto implica cambios culturales, por eso siempre es corresponsabilidad. No se trata de quién se apropia o gana a los hijos, se trata de pensar cuál es la mejor situación para los hijos. A finales de 2010 inició el juicio de pensiones alimenticias de Jorge. En ese momento se fijó una pensión menor a 100 dólares. La madre buscó en otras instancias. Y con el ingreso económico que en ese momento percibía Jorge, el juez dictaminó que debe pagar cerca de 300 dólares mensuales, más una liquidación de casi 10 mil dólares. Pese a que los pagos de Jorge están al día, la madre le prohíbe ver a su hijo. Desde hace tres meses estamos hablando vía telefónica por el consejo de alguna persona, algún psicólogo. Sin embargo, no le veo desde hace 14 meses. No tengo acceso a él, no tengo acceso a visitas, no puedo hablar libremente con él. El actual Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su artículo 28, establece que el progenitor que se encuentra en mora en el pago de la prestación de alimentos no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero sí podrá ejercer el derecho de visitas regulado en el presente código. Es decir, no existe motivo que impida que los padres vean a sus hijos. Es el hecho que los padres, entre padres no se ponen de acuerdo. Quedan resquebrajadas las relaciones entre ellos, normalmente. Y las madres normalmente usan como arma el no dejar ver a los niños para conseguir alimentos o conseguir algo en favor. Los especialistas coinciden en que se debe regular si se cumplen los derechos de los niños y las obligaciones de los padres. Los padres pueden ir y solicitar en la DINAPEN que se les acompañe el día de visitas a donde la madre para que se verifique y se establezca que el régimen de visitas que ha sido fijado por un juez se está cumpliendo. La necesidad de documentar todos los sentimientos de Jorge hacia su hijo lo llevó a crear un blog para transmitir lo que él siente. Es un sitio donde quiero registrar todo lo que me estoy, todo lo que quiero contarle a mi hijo cuando tenga acceso a él, todo lo que quiero contarle que he hecho para que se sienta ahí, para que se sienta incluido, que sepa que siempre estuvo conmigo, que sepa que nunca le he olvidado, nunca lo haré. Tanto el padre como la madre deben estar conscientes que es derecho del niño mantener un vínculo afectivo en cada etapa de su vida con sus progenitores. Es tan poco el tiempo y tan poco lo que nos dejan hablar entre los dos que no puedo saber. Solo puedo confiar en que haya hecho bien mi trabajo de padre durante estos nueve años. Creo que esta es una cosa que ellos van a ir creciendo y algún momento van a salir de ese yugo. Y yo creo que va a haber momentos en los que volvemos a tener esa relación padre e hijos, es lo que yo quisiera. El tema de las pensiones no solo es cuestión de dinero, al sistema le hace falta proteger a los niños y darles asistencia psicológica para que puedan enfrentar todos los problemas de la separación de sus padres. Ya volvemos para abordar este tema. Bueno, vamos a ver.